La gobernadora hizo una invitación cuando vino el equipo olímpico de proponer al Círculo de Ajedrez Ushuaia, en conjunto con el Círculo de Ajedrez Ushuaia, organizar el torneo femenino de la Federación Argentina de Ajedrez, que se va a estar realizando la primera semana de mayo. Van a ser 10 jugadoras, de las cuales 5 son integrantes del equipo olímpico y 5 jugadoras que tienen que jugar el clasificatorio para venir a jugar acá y van a ser 10 en total. Va a ser un espectáculo de ver por la categoría de estas 10 mujeres. Sí, sobre todo, aparte, las 5, las que queden las 5 mejores, van a clasificar para la Olimpiada. Así que es un extra, aparte de salir campeona argentina, las 5 primeras participan en la Olimpiada. ¿Y qué significa esto para el deporte local? Muchísimo, muchísimo. Acá van a tener la oportunidad los chicos de ver a las mejores jugadoras de Argentina. Es más, es la primera vez que se hace este evento en Tierra del Fuego. Así que es una oportunidad hermosa para que todo el mundo se pueda acercar a ver. ¿Va a estar abierto para que cualquiera pueda presenciarlo? Sí, se va a jugar en el Presidio, en el Museo del Presidio, va a estar abierto para todos. Bueno, todavía no tenemos la fecha definida, porque todavía no tienen la Federación Argentina, todavía no tienen ellos definida la fecha, pero es la primera semana de mayo. Bueno, y cuéntenos, por último, a raíz de esto, cómo se prepara lo local, lo que tiene que ver con los deportistas locales de ajedrez. Mira, ahora, justamente ahora en febrero, estoy llevando seis chicos del círculo de ajedrez, en conjunto, que ellos también participan, juegan en los centros comunitarios, juegan el campeonato argentino, que clasifica al Mundial en Barcelona.